Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer lo que ya habíamos anunciado previamente. Evidentemente, nosotros no quisiéramos de modo alguno que la población se distraiga del objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que la población debe estar atenta a que se haga justicia de verdad en el caso Odebrecht. Ustedes recordarán que nosotros hace un tiempo, específicamente en mayo del año 17, nosotros hicimos referencia a un tema. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué dijimos nosotros? 23 de mayo del año 2017, dimos un listado con la cantidad de personas, eran unos 14 en total, que iban a ser apresados por la Procuraduría General de la República, implicados en el caso Odebrecht. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que tenía que pasar. Específicamente la lista la dimos el 26 de mayo del año 2017. Y dijimos que la lista la encabezaba Ángel Rondón Rijo. Formaban parte, además, Andrés Bautista García, que había sido senador, presidente del Senado de la República, Víctor Díaz Rúa, que había sido ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Conra Pitaluga, abogado, asesor de Víctor Díaz Rúa, Alfredo Pacheco Soria, actualmente diputado del Congreso, había sido diputado antes y presidente de la Cámara de Diputados. Julio César Valentín, actual senador, fue antes diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Tomy Galán, senador de la República por la provincia de San Cristóbal. Máximo de Olio, que fue funcionario de la empresa Ejegí. Juan Temito Clementaz, que era hasta ese momento ministro de Industria y Comercio. Radamés Segura, que fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Rudy González, que fue diputado del Congreso por el PRD. Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía. César Sánchez, que fue vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, también en el gobierno de Hipólito Mejía. Y Bernardo Castellano, que también fue directivo de EGI. Yo creo que la colega Nuria Piera ha estado tratando el tema con un propósito muy claro. Por el propósito de distraer la atención de la gente sobre el centro de la discusión. Que no soy yo. Que no soy yo. El centro de la discusión es que una persona con vínculos con Nuria Piera, que representa una de las empresas consorciadas, está a punto de ser llamado y hay que callar las voces que están insistiendo para que el caso sea debidamente tratado. Estamos hablando de un empresario que su consorcio recibió cerca de 1.800 millones de dólares por obras realizadas en sociedad con Odebrecht aquí en República Dominicana. Pero antes, yo creo que la colega Piera, le voy a ofrecer dos disculpas a Piera más adelante, pero creo que la colega Piera y muchos otros, que no es mi culpa que no le haya ido materialmente a algunos también, creo que le debo decir quién es Daniel Cántara. Y voy a hacerlo para ellos y para que el país conozca la vida de empresario de la comunicación que he desarrollado desde la década del año 1990. Yo tengo 36 años de ejercicio en el periodismo. No he estado en una nómina pública nunca. He trabajado en el sector privado siempre. Tengo publicidad del gobierno, tengo publicidad del sector privado. No adjuro de la del gobierno. Y si lo tuviera que hacer, lo hiciera por lo malapaga que casi siempre es el gobierno. Al igual que Nuria, Piera y otros tienen publicidad del gobierno mejor pagada que la que me pagan en los programas que yo produzco, en los programas que yo dirijo. Voy, vamos a presentarle a ustedes cuáles son las empresas con las que yo me vinculo, en las que yo participo o en las que yo dirijo. Quiero comenzar por mi participación diaria en hoy mismo. Yo tengo dos horas de participación diaria en el programa hoy mismo. Un programa de tres horas, de cinco a ocho de la mañana. Yo participo de lunes a viernes durante dos horas. Yo soy el responsable de dos horas de producción en un canal que se llama EN Televisión, que es nuestro proyecto más reciente. Un canal de televisión que yo administro, que yo dirijo. Yo soy el responsable, el productor y talento de un espacio que se llama EN Meridiano, junto con Freddy Sandoval, Félix Reina. Yo soy el responsable de un espacio de televisión que se llama EL PODER DE LA GENTE, con un equipo de comunicadores veteranos, de lunes a viernes. Estamos hablando de que yo tengo responsabilidad diaria en siete horas de la televisión. Y eso, evidentemente, algún resultado deberá. Si yo no hago un programa semanal, que lo hago también. Yo hago este programa, Proceso, que es una vez a la semana, con 24 años en el aire y con mucho éxito, con mucho rating, con buena facturación. Es decir, yo pudiera exhibir cosas materiales. Tengo cómo justificarla, porque son empresas que producen. Y tengo personas que trabajan en esos programas, en esos proyectos, que también dan su conocimiento, aportan su tiempo y reciben remuneración por ello. Quizás por ellos, más que por otra cosa, me debo en la obligación de decir este tipo de cuestión, que la gente la conoce y que la gente debe saberla. Debo decir que estoy muy satisfecho del éxito que he alcanzado, que he adquirido cosas materiales producto del trabajo, producto del esfuerzo. Nadie me lo ha regalado. Me lo he tenido que ganar peso a peso. Y me siento orgulloso de ello. Mis amigos y mi familia, ellos lo saben. Ellos lo viven, y esto lo digo más para un equipo de gente con el que trabajo. Gente nueva, gente que no conozco tantísimo, porque se han integrado a mi último proyecto del que he hablado, que se llama EN Televisión, un canal de televisión en el sistema de cable, que transmite en los canales 31 de Claro, 33 de Tricón, y que es un canal de opinión y noticias. Quizás por ello más lo hago. Y quizás también para darle satisfacción a la preocupación de la colega Nuria Piera. Quiero mostrar, para darle respuesta a Piera, un documento importante, o dos documentos importantes. Uno de ellos, que es este que tengo aquí, es este documento. Este documento recoge una certificación de fecha 9 de febrero del año 2018. Es una certificación de un préstamo nuestro para la compra de una propiedad en Riviera Azul, apartamentos que disfrutamos, que compramos y que pagamos. Esa comunicación dice requerimiento de la compañía ACD Media, que es la propietaria de la vivienda. Dice que quien ha solicitado la certificación mantiene con nosotros un préstamo vigente, el cual fue otorgado el 22 de septiembre del año 2014, para la adquisición de una vivienda. Ahí está el número de matrícula y el monto del préstamo para poder financiar parte de los recursos con los que se compró esa propiedad. Vivimos en una casa en Bellavista, una bonita casa, que adquirimos también con un préstamo que tomamos en el año 2010 del Banco Popular. Aquí está la certificación del Banco Popular Dominicano, emitida también el día 9 de este mes de febrero del año 2018. Una propiedad adquirida en el año 2010 tiene al momento un balance de deuda de 10.871.435.90 centavos, préstamo que pagamos religiosamente al banco. De modo que, dicho esto, yo quiero decirle a la colega Nuria Piera, yo estuve esta semana en Palmar de Ocoa, observé una lujosa mansión, una lujosa residencia que tiene la señora Piera, tomé unas imágenes de la vista de la que ella disfruta, de la bahía de Ocoa. Entonces, no quise tomarle foto a la casa para no jugar con su intimidad y para no exponerla por su integridad física, pero sí quiero compartir con ustedes la visual de doña Nuria desde su casa en el Palmar de Ocoa. Yo pienso que si de lo que estamos hablando es de discutir la moralidad de los que hacemos comunicación, si de lo que estamos hablando es de que cada quien debe justificar lo que tiene, yo creo que sería interesante que ella explicara a su teleaudiencia esa propiedad, cómo la obtiene, alguien se la regaló, cómo se hizo. Yo estoy explicando la forma en que yo puedo producir lo que tengo, la forma en que yo puedo tener propiedades o una propiedad, yo la puedo explicar perfectamente. Ahora, creo que es importante no perder de vista lo que está ocurriendo. Y antes de decir qué es lo que está ocurriendo para que la gente no se llame engaño, yo quiero pedirle disculpas a la señora Piera por lo siguiente. Alguien que luego he determinado, pertenece al equipo de producción nuestro, ha publicado un tuit que nosotros retiramos posteriormente y no compartimos ese tuit. Yo pienso que ese ciudadano que supuestamente escribió el tuit que fui yo, no es el ciudadano que ustedes conocen y no soy yo. Lamento profundamente la publicación de este tuit. Fue colocado en mi cuenta de Twitter hablando sobre la vida personal de Piera. Y pienso que eso no debe ser porque justamente mi desacuerdo con ella es que ella no tiene por qué inmiscuirse en la vida personal de Dani Alcántara con lo que yo hago y con lo que yo no hago. Por tanto, no pudiera yo entrar en su vida personal. Quiero disculparme con ella y de hecho ordené inmediatamente, me percaté del tuit que fuera retirado y fue retirado. Nuria Piera puede hacer con su vida lo que quiera. Puede juntarse con quien quiera. Esa es su vida. Ella tendrá que dar cuenta, no a mí, a otros. Por tanto, no tengo por qué juzgarla desde ese punto de vista. Ahora bien, la gente debe saber que de lo que se trata es de que la señora Piera, un funcionario del Ministerio Público y un empresario consorciado de Odebrecht, se han puesto de acuerdo para enfrentar a todo aquel que pida que los consorciados sean interrogados. El viernes pasado decía el Procurador General de la República que inmediatamente se conozca una auditoría que está haciendo la Cámara de Cuentas. se va a evaluar la posibilidad de sobrevaluación de obras, sobrevaluación de obras que beneficia a un grupo de consorciados en la República Dominicana, uno de ellos, presidente, repito, de una empresa importante con el que la señora Piera tiene vínculos. Ella no quisiera que ese ciudadano de sus afectos tenga que ir a responder ante la justicia. Bueno, yo debo decir, yo tengo una relación de amistad con la familia de Rondón. Yo tengo una relación de amistad con la familia de Rondón. Yo me he juntado con Rondón y probablemente me junte esta semana o la que viene o cuando sea. Y yo he dicho desde el principio que si Ángel Rondón es responsable de sobornar, Ángel Rondón debe pagar ante la justicia. Si un consorciado es responsable de recibir beneficio por sobrevaluación de obras en la República Dominicana, ese consorciado, ese socio de Odebrecht en la República Dominicana tiene que ir a los tribunales. tiene que ser interrogado en un tribunal de la República. Ningún funcionario del Ministerio Público está o debe estar en condiciones de garantizar a los consorciados que ellos jamás serán llamados. Y yo les quiero decir al país que eso está ocurriendo. Y que eso ocurrió. Hay un compromiso de un funcionario del Ministerio Público para que los consorciados no sean investigados. Y yo digo, ese tipo de actitud, ese tipo de discurso, ese tipo de denuncia hace que se haya producido esto pretendiendo eliminar moralmente a quienes mantenemos una actitud de principio. A mí me cuesta mucho vivir, producir, y no puedo entender que haya gente que se puede embolsillar 1.800 millones de dólares de manera incorrecta. A esa gente es a la que protege Nuria Piedra. ¿Tendrá derecho a protegerlo? ¿Tendrá derecho a estar en contubernio con ellos? Ese es su derecho. Ahora, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo insisto en que no será creíble el proceso de Odebrecht hasta que los consorciados no sean por lo menos escuchados. y que no se presenten ante el Ministerio Público a ser interrogados. Algo tienen ellos que decir. Yo le voy a presentar a ustedes, le voy a presentar a ustedes lo que ha ocurrido en Perú. Le voy a leer esta nota. Y ojalá que el director me ayude con un video que corresponde a esto que ocurrió en Perú. Voy a leer esta nota. Dice la nota. Poderosos empresarios peruanos presos por casos de Odebrecht se le acusa de haber coordinado de manera subrepticia con Odebrecht para entregar sobornos y adjudicarse los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Cuatro empresarios peruanos fueron recluidos este lunes, día 4 del mes de diciembre del año 2017, en una cárcel común de Lima por presuntos delitos de colusión y lavado de activos, actividades vinculadas a la firma brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción Caruancho ordenó este lunes los 18 meses de prisión preventiva contra José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña de la firma Graña y Montero, Fernando Camet Picone de la empresa JJ Came y Fernando Castillo Diboz de la empresa Ixa. Un equipo, un quinto empresario, Gonzalo Ferraro Rey, también de Graña y Montero, la mayor constructora del Perú, quedó privado de la libertad, pero en una clínica donde es tratado por cáncer. En su resolución, Concepción Caruancho consideró que los empresarios habrían coordinado de manera subrepticia con Odebrecht para entregar sobornos y adjudicarse en los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur durante el gobierno de Alejandro Toledo que fue del año 2001 al 2006. Eso pasó en Perú. En Perú por lo menos se tomaron la molestia de investigar a los empresarios privados porque eso no puede pasar en República Dominicana. Ese es mi clamor y eso es lo que molesta. Y a Nuria y al consorciado y al funcionario del Ministerio Público le digo no voy a parar hasta que la justicia no opere como debe operar en ese caso. Y voy a seguir dando datos. Ya lo de la Cámara de Cuentas se está conociendo. Ya hay informaciones filtradas de sobrevolución de algunas de las obras. ¿Sabe cuáles fueron las obras? Le voy a decir a ustedes cuáles fueron las obras para que estemos atentos a lo que pueda ocurrir con respecto a ese tema. Miren, las obras construidas por Odebrecht y consorciados en República Dominicana fueron en el año 2002 acueducto la línea noroeste de 382.5 millones de dólares. Hidroeléctrica de Pinalito 300 millones de dólares. Acueducto de Samaná 5.700 millones de dólares. Hidroeléctrica de Palomino 4.000 millones de dólares. Carretera Casavito La Vega 112.3 millones. Corredor Duarte 204 millones. Autopista del Coral y Puente Río Chabón 400 millones. carretera El Río Jarabacoa 100 millones todos esos dólares. Acueducto Múltiple Hermana Miraval 110 millones. La Circunvalación de La Romana 76 millones de dólares. Boulevard Turístico del Este 110 millones. Circunvalación Norte 130 millones. Corredor Duarte 2. 250 millones en su presupuesto inicial. Carretera Cruce de Ocoa y Asfaltado de 17 barrios 82 millones. Entonces lo que se proyecta o lo que se ha adelantado es que algunas de estas obras fueron sobrevaluadas. ¿Saben por qué hay mucha probabilidad de que esto ocurra? Porque en 14 años que es el periodo que va desde el 2001 al 2014 no era posible que si se invirtió en República Dominicana en esos proyectos un monto de 6 mil millones de dólares estemos hablando de que solo hubo un soborno de 92 millones de dólares. 92 millones de dólares en 13 años. ¿Qué es esto? Donde aquí lo que se gana un constructor de comisión está hasta en un 20 y hasta en un 30% con lo que se pudo haber hecho muchas travesuras en detrimento de los fondos públicos. De manera que le quiero decir a Nuria que no voy a perder el tiempo con ella y que no me voy a distraer del centro de la cuestión aunque su mandante se lo pida a ella. No me voy a callar con el tema. Las corporaciones que construyen son poderosas en todo el mundo. Muy poderosas. Y la corporación a la que defiende Piera es una corporación poderosa en la República Dominicana que ha hecho negocios multimillonarios. Imagínese usted en 13 años han manejado por ese concepto solo un monto que se aproxima a los 1.800 millones de dólares. ¿De qué cosa no serán capaces? De modo que ese es un tema no vamos a parar con el tema vamos a seguir con el tema tenemos perfecto derecho y lo vamos a seguir haciendo a juntarnos con Alfredo Pacheco que es uno de los encantados en el expediente hace un mes la entrevistamos en hoy mismo nos vamos a seguir juntando con Ángel Rondón tengo una relación de amistad con su familia con Ángel Rondón pública si voy a un sitio público como la casina quiere decir que no temo a que me vean con Rondón si a Rondón finalmente lo condenan si hay pruebas para condenarlo y lo condenan lo iré a ver a la cárcel a Rondón porque tengo una relación de amistad con su familia que no la niego y si Rondón resultare culpable yo estaré en la lista de los que aplauden que se está haciendo justicia porque él resultó culpable con las pruebas que debe ser resulta que el ministerio público carece de pruebas ha pedido y eso es lo lamentable ha pedido un plazo mayor ahora de cuatro meses se le ha otorgado y yo sostengo en ese caso y en todos los casos hay que tener los elementos de prueba para que se haga justicia y aparentemente la mayor cantidad de pruebas no se la han encontrado a los que están ahí se las están encontrando a los que están fuera a los que el ministerio público no quiere llevar ante la justicia a los que no les quiere preguntar ni siquiera a algunos de los cuales le han mandado el mensaje no te preocupes que no será tocado y en un sistema de justicia eso no es posible en un sistema de justicia que tenga algún nivel de respeto eso no es posible no importa si contrata periodista para que hagan este tipo de travesura que hace una señora como Nuria Piera que yo tengo el criterio y lo explicaré en su momento de que es una dama amoral amoral lo explicaremos de modo que esa es la historia que yo quiero que ustedes conozcan y le adelanto que con el tema Odebrecht nosotros no pararemos no importa que estén amigos porque resulta porque resulta que la mayoría de los implicados son gente con la que hemos tenido una relación de años por alguna razón cuántas veces habré entrevistado yo a Julio César Valentín cuántas veces habré entrevistado yo a Juan Temito Clementaz con ambos tengo relaciones magníficas cuántas veces habré entrevistado yo a Roberto Rodríguez que pienso que del grupo es con quien tengo una relación de amistad más estrecha y más vieja fue director de INAPA en el gobierno de Hipólito ahora del PRM cuántas veces habré entrevistado yo por ejemplo a Víctor Díaz Rúa son gente con la que tengo relación y de hecho le fui a ver a la cárcel y no me avergüenzo de haberle ido a ver porque ellos han estado haciendo lo suyo en posiciones públicas Ángel Rondón como representante de Odebrecht y yo he estado haciendo lo mío ¿qué es lo mío? dedicarle 10 y 12 horas por día a mi trabajo y trabajo 6 y 7 días a la semana y eso tiene que pagar y con eso me basta no me aspira a lo ajeno no tengo envidia por lo del otro si al otro le va bien qué bueno yo me empeño en hacer mi trabajo y en hacerlo de forma correcta y en poder decir este tipo de cosas que estoy diciendo hoy aquí por eso lo puedo decir porque puedo estar de cara al sol como he vivido y como he trabajado siempre y como he vivido